¿Qué tal amigos señales? Nos encontramos aquí en Tultepec, Estado de México y estamos en el recorrido de los tradicionales floritos pirotécnicos muchos han oído hablar de ellos, los que no, los que no son de otros países pues aquí les mostramos un poco de esta tradición vamos a ver un poco, les voy a mostrar unas escenas y después nos vamos a la quema ¡Gracias! 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 ahora ya se pueden parir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho gusto y aquí nos estamos viendo. Muchas gracias. 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 Gracias.